Las autoridades de medio ambiente realizaron inspecciones en la empresa Avícola en el municipio de Soyapango, donde se reportó una fuga de gas que afectó a al menos 80 personas que viven en varias comunidades aledañas. El periodista Enrique López con el informe. Más de 80 personas fueron trasladadas a diferentes centros hospitalarios por intoxicación, mientras que otras 20 familias pasaron la noche en una casa comunal por la fuga de amoníaco de una fábrica Avícola ubicada en la colonia Guadalupe de Soyapango. Para inspeccionar la planta y detectar la falla, llegaron los delegados de Fiscalía General de la República y del Ministerio de Medio Ambiente, Salud y la Alcaldía de Soyapango. Los resultados de las inspecciones aún no han sido revelados. Tenemos algunas hipótesis que son más que todo en términos de fallas de las tuberías internas del sistema de refrigeración. Las investigaciones seguirán en los próximos días, pero las necesidades de los afectados no pueden esperar. Exigen que la empresa responda por los gastos hospitalarios. Incluso un niño de seis días de nacido se debate entre la vida y la muerte. Su estado de salud es reservado. Prácticamente no nos tomaron en cuenta, pues evacuaron a su personal en el momento, pero a nosotros no se acercó nadie de esta empresa. Sinceramente le digo que aunque nos pusiéramos las mascarillas no se aguantaba el olor. Aún no se puede hablar de negligencia, pero desde ya las autoridades piden a la empresa responder. Nos mantenemos expectantes también de qué va a suceder con los afectados. Es decir, con el menor de edad y creo que también hay otro par de personas. Porque también alguien debe de responsabilizarse por esos daños. Nosotros esperamos tener comunicación con la ministra de Medio Ambiente y ponernos de acuerdo a efecto de que la empresa también de alguna manera responda por esos daños. No solo la causa de esta puga, sino las máquinas con las que cuentan, la tecnología que poseen. Y lo más importante, si esto realmente es una tecnología para proteger a la gente, pues es una tecnología para ahorrarse al dinero, que no se va. Sobre todo si una fábrica está en medio de población. El informe final será presentado la próxima semana. De comprobarse el cometimiento del delito, el caso será llevado a un tribunal ambiental. Con imágenes e informe de Enrique López, Noticiero Hechos.